¡Vámonos viejón! Siempre bien pilas para festejar Póngame esa de menos de un minuto El rojo y también la de rolingua Prendiendo un toque herva de receta Llegó el momento del pebo a tizar Acá se invita a la mesa, está puesta Hay de cubiertos, vamos pa' acompañar ¡Vámonos viejón!